¿Qué es el primer problema? No, 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 ni tampoco la respuesta que pretendía hacer la mesa directiva a ese planteamiento. En consecuencia, estamos en plenas posibilidades jurídicas reglamentarias de traer al Pleno del Senado una discusión fundamental que tiene que ver con el trato que nos vamos a dispensar entre grupos parlamentarios. Hemos hecho una valoración interna en Acción Nacional. No podemos menos que considerar esta respuesta como una doble ofensa al grupo parlamentario que represento. Una ofensa porque no solamente no se le dio cuenta al grupo parlamentario de Acción Nacional, a sus integrantes en la mesa directiva, al coordinador parlamentario sobre la organización, celebración y formato del foro en comento. No solamente se negó en la sesión anterior la petición que hicimos respetuosamente para cambiar por primera vez en la historia del Congreso el formato de relación entre el Congreso y el Ejecutivo, sino también ahora se pretende seleccionar, elegir o vetar a quienes hagan uso de la voz en este tipo de espacios y encuentros. Hay que recordar, porque esa fue la defensa que se hizo el jueves pasado, que este seminario-foro-debate no fue organizado por la mesa directiva, no fue organizado por la Comisión de Federalismo ni por otra instancia interna. Ha sido convocado a nombre del Senado de la República. Es más, si ustedes salen del recinto, verán puestos en distintos lugares de este Congreso, de esta Cámara de Senadores, el póster alusivo al evento y dice claramente, el Senado de la República convoca al seminario-foro sobre el federalismo mexicano. Una decisión que se atribuye al colegiado, pero que no pasa en ninguno de sus elementos por el colegiado. Y ni siquiera, ni siquiera se nos informa sobre el tratamiento que se les pretende dar al formato con respecto a una petición concreta de un grupo parlamentario. Es importante discutirla porque no participamos en ninguna de sus decisiones. Y lo peor es que el precedente que se está sentando es desconocer un principio constitucional que llevó mucho trabajo y costó mucho llevar a una definición institucional de nuestro Congreso. El principio del pluralismo o de la pluralidad política. Lo recogimos en la Constitución cuando se le dio la facultad al Congreso de Autonormar hacia una ley orgánica y dijimos en ese entonces, o el Poder Revisor de la Constitución, que el pluralismo político representado en el Congreso era la vía para la libre expresión de las corrientes ideológicas. No es una fórmula vacía, es una regla constitucional. Y en la democracia de partidos en la que vivimos, la pluralidad no solamente define los oradores que participan en un debate, sino la integración de los órganos de gobierno, la integración y presidencia de las comisiones y sus comités, hasta los turnos que se le dan a las iniciativas. ¿Cuántas veces se asignan turnos a distintas comisiones guardando el equilibrio entre las visiones y las expresiones representadas en este Congreso? Eso es lo que en buena medida desconoce este oficio. La primera respuesta que nos da la mesa directiva es, conforme al programa de actividades no habrá intervenciones de los grupos parlamentarios. Como si quienes van a participar en el foro no tuviesen una extracción partidaria. O el gobernador de Aguascalientes, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, no proviene de algún partido político. O el presidente del Senado no es también coordinador de una fuerza parlamentaria representada en este Senado. O el presidente de la República ya dejó de tener partido. Por supuesto que el formato tiene o intenta cuidar la representación de este Congreso. Solo que ese derecho, ese principio, se le niega a Acción Nacional. La segunda respuesta del oficio en comento es que la participación que se previó al senador Martín Orozco fue en su condición de presidente de la Comisión de Federalismo ligada al tema del seminario. Bueno, vaya paradoja, sí lo invitan a última hora a participar en el formato, pero jamás la comisión temática competente para hablar de federalismo jamás fue llamada para participar en la organización convocatoria y diseño de este seminario. La tercera respuesta verdaderamente no tiene, no tiene, ahora sí, que no tiene posibilidad de defensa. Dice, dicha participación del senador Orozco Sandoval no era representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y entonces, ¿bajo qué criterio se distribuyeron las presidencias de las comisiones en este Senado al inicio de la legislatura? Bajo ese criterio, que por cierto está en la ley. Y por último dice, la declinación que manifiesta el senador Orozco Sandoval solo puede ser cubierta por otro integrante de la Comisión de Federalismo. Este ya no es solamente una ofensa política a Acción Nacional, es una ofensa a la inteligencia. Porque si alguien sabe que la Comisión de Federalismo no tiene más que un integrante, es la propia mesa directiva, cosa y circunstancia que discutimos a cabalidad el jueves pasado. Este oficio, este oficio, senadoras y senadores, debe ser no solamente reflexionado, cuidado, no solo por la circunstancia concreta de un seminario que se realizará el día de mañana, sino sobre todo por el precedente que vamos a dejar en nuestro Parlamento. Un día sí, hacemos caso y nos hacemos cargo de la pluralidad política representada en este Congreso, pero a contentillo y a discreción la borramos para no hacer incómodos los foros o para cumplir con el objetivo de un determinado ejercicio. Con este oficio queda claro que la intención de los convocantes es rendir homenaje al titular del Ejecutivo Federal. En un momento en el que el federalismo está sufriendo una circunstancia apremiante. Ahí está Guerrero, ahí está Michoacán, ahí está Tamaulipas, ahí está incluso lo que está por acontecer en el Instituto Nacional Electoral que por la puerta de atrás se pretende vaciar de sentido a la reforma política que aprobó este Congreso. Todos ellos, todas ellas muestras, todas ellas muestras contundentes de la situación que pasa el federalismo mexicano. Mientras algunos de ustedes estarán mañana en la ola celebratorias, nosotros iremos a defender el federalismo mexicano y las reformas que aprobamos en este Congreso. Vamos a defender la institucionalidad del INE frente al intento de apropiarse por un partido político de los órganos electorales locales. Iremos a Guerrero a hacer un planteamiento serio, un planteamiento estricto sobre lo que está pasando en esa entidad federativa. Amigas y amigos senadores, les deseamos mucha suerte en su seminario, que la aplaudan muy fuerte y que se la pasen muy bien. Gracias, senador Roberto Fil.